Es definitivo que este año que termina fue bastante bueno para el balonmano de Pérez Celedón. Logros importantes en diversas competiciones marcaron el 2016. El 2016 ha sido bastante provechoso porque a nivel estudiantil hemos sido subcampeones nacionales con un grupo que ya viene trabajando hace tres años, viene en un proceso de categoría C, quedamos subcampeones. El año pasado por algunos problemas internos no podíamos participar, pero este año el mismo grupo, 2000, ya somos subcampeones nacionales. A nivel de juegos nacionales seguimos con ese mismo grupo, pero hay una nueva apertura en cuanto a las edades, que es muy importante que la gente de Pérez Celedón conozca. Hay una apertura en cuanto a las edades, en vez de reducir como en atletismo, voleibol, que era 97, ahora pasa a 98, en teoría, ¿verdad? El balonmano más bien pasa a 95, nos están metiendo con gente de sus 21. Pero los logros de este año comprometen aún más para el 2017, donde se buscará con todo que el balonmano del cantón mejore y buscar nuevas figuras, pero también por el cambio de edades para diversos combinados de esta disciplina. Esperamos trabajar mucho más, más ordenados que los años anteriores. Estamos involucrando gente nueva, sin embargo, con esta modificación tenemos que plantear nuevas estrategias para buscar nuevos integrantes del balonmano. Tenemos algunas complicaciones en cuanto al entrenamiento. Por dicho, el comité nos ha dado 100% apoyo en cuanto al uso de las instalaciones aquí, porque antes entrenábamos en el gimnasio del colegio técnico. Ahora, por algunas complicaciones, hemos tenido que utilizar el polideportivo. Martes y jueves, después de Zumba, si llueve, si llueve vamos a pesas, si no llueve vamos a trabajo en el gimnasio, ¿verdad? Porque Zumba va para afuera. Los cambios de edades facilitarán la inclusión en selecciones nacionales. Todos pueden participar, hasta están observando jugadores de voleibol que podrían ser fichas importantes para los combinados de balonmano. La mayoría de las selecciones nacionales son de sus 21. Ellos van a Centroamericanos y compiten con categoría sus 17, 18 y los demás equipos son sus 21. Entonces, en balonmano sube de 97, sube a 96, 95. Entonces, desde aquí aprovecho la oportunidad para convocar a todos los muchachos que quieran integrarse al equipo de balonmano, 95, 96. Ya conversé sobre todo con el abogado Jorge, que es entrenador de voleibol, y José, que es el muchacho que trabaja en el banco, que también es entrenador de hombres, ya estamos coordinando con ellos porque hay muchachos de voleibol que tienen buena estampa y son atletas ya formados con buena habilidad y el voleibol se ajusta un poco más al balonmano. Entonces, estamos con ellos coordinando para que puedan incorporarse, a ver si comparamos unos tres o cuatro muchachos de voleibol. Ya tenemos uno de voleibol de playa, Johannes, brinca mucho, muy bueno ese muchacho. El balonmano tuvo un 2016 espectacular, ahora quieren un 2017 mucho mejor.